Bueno, sacamos de la nevera nuestro tupper y os voy a enseñar dos recetas muy rápidas, muy ricas, de cómo preparar las dos cocciones de los hongos. La primera voy a utilizar el tallo, que como veis es más denso, es un poco más grueso y lo voy a partir así en finas láminas, finos bastones más o menos. Es muy fácil cortarlo y yo lo que voy a hacer es, por la textura que tiene, que es muy porosa, admite mucho las salsas, los aceites, las grasas. Luego tengo aquí un poco de tofu y lo que voy a hacer es cortar un poco de tofu también, porque tiene una textura muy 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 parecida. También lo voy a cortar como si fuesen láminas y bastones, que lo que va a hacer es disimular un poco las dos texturas. Bueno, pues vamos, ponemos un poco de aceite de oliva y es importante, vamos a poner el tofu y las setas o los hongos, hasta que la sartén no esté bien caliente, no ponemos en la sartén ni, como ya os digo, ni los hongos ni las setas, porque como al ser poroso, lo que hace igual que os he dicho que no hay que meterlas en agua, si las ponemos, si no está caliente el aceite, se lo va a absorber y cuando las comemos nos va a salir toda esa grasa y eso no lo queremos, queremos que nos dore. Bueno, ahora que ya está caliente la sartén, ponemos también los bastones de hongos, del tallo de los hongos. Un poco de sal, vamos dándole la vuelta tanto al tofu, para que se marque bien por todos los lados, ahí. Ya nuestros hongos también, mientras que se están terminando, os voy a ir avanzando el siguiente plató, que íbamos a hacerlo con los sombreros. Como veis, los tenemos totalmente limpios y los vamos a cortar muy fino, porque lo bueno del sombrero de los hongos es que también se puede comer crudo. Y vamos a hacer un carpaccio, lo cortamos con un colador, un cuchillo, que corte muy, muy bien. ¿Veis? De esta manera. Y lo vamos a disponer en el plato, para ponerle un pequeño aliño por encima. Lo podéis acompañar con frutos secos, con alguna otra hierba aromática, tipo albahaca. Yo lo voy a acompañar con cebollino fresco. A la vez podemos ir haciendo los dos. Gracias a tener la sartén caliente, el hongo también se nos está caramelizando. Ya lo tenemos casi listo. Bueno, pues el hongo, os voy a preparar una tapita, un poco de sal, unas gotas de aceite de oliva y un poco de pimienta molida. Aquí tenéis una tapa fácil y rápida, donde se ve todo el sabor del hongo. Que como ya os digo, podéis ponerle hierbas, algún fruto seco, incluso alguna gamba, por ejemplo. Ya tenemos esto listo. Vamos a apartar los que están crudos. Los sacamos de la sartén, para que no se nos pasen. Y bueno, ya lo tenemos listo para emplatar. Ponemos en la base un poco de tofu, luego encima ponemos los tallos. Veis que casi se confunde qué es el tofu y qué es el hongo. Volvemos a poner un poco más. Ahí está. Muy bien. Otro poquito de sal, pimienta y aquí tengo un poco de cebollino que pico al momento, para que tenga todo su sabor. Y todo el aroma de esta maravillosa hierba, esta variedad de ajo. Un poco por encima de cada una de las recetas. Y aquí tenéis listas las dos texturas de los hongos.